López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Con la llegada al poder de Javier Milei en Argentina, las redes sociales han revivido polémicas declaraciones del ultraderechista contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una de las más sonadas es que en 2022, en la víspera de las elecciones en Colombia, el presidente mexicano envió un mensaje de solidaridad a Gustavo Petro, entonces candidato presidencial. Porque vaya que está fuerte la campaña en contra. Nada más, por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores. A esta declaración, en junio del 2022, en una entrevista para el canal NTN24, Miley respondió al presidente mexicano. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador. Cosa que no me sorprende, porque es otro miembro del nefasto Grupo de San Pablo, ahora Grupo, Foro de San Pablo, ahora Grupo Puebla. No solo eso, también me parece lamentable lo que dice. A ver, en mi caso yo soy un liberal libertario y justamente, digamos, si hay algo que propongo es el cambio, pero el cambio que él propone, el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y nunca, dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se define cambio, porque si ese es el cambio, es decir, empobrecerse, vivir en la miseria, digamos, y vivir en violencia y vivir en una situación verdaderamente paupérrima donde solamente le va bien a los políticos de izquierda, bueno, ese es el modelo que proponen. Entonces, que expliquen, que dejen claro sobre su modelo y que, bueno, por lo menos las expresiones que tiendan hacia el liberalismo y hacia la derecha, en Colombia le den fuerte pelea a esto, porque una de las cosas que pasa con la libertad, digamos, es que cuando se pierde a manos de estos asesinos es muy difícil recuperarlo. Meses después, en agosto de este año, cuando Javier Milei se presentó a la primera vuelta de elecciones en Argentina, López Obrador reaccionó a los resultados con una controvertida referencia al surgimiento del nazismo en Alemania. Es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación, que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador autoritario, las inflaciones y la crisis económica le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en la Argentina. No estoy comparando a mi ley con Hitler, para que se aclare. Ahora, estoy haciendo una referencia histórica. Entonces, esa crisis causó mucha molestia y lleva a estos resultados. agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión. Zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse. No zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo. Si bien mi ley no respondió a los dichos del presidente mexicano, internautas revivieron una declaración del nuevo presidente de Argentina cuando estuvo en México y habló sobre los chairos, que es una palabra con la que despectivamente gente de derecha se refiere a personas que se identifican con la izquierda. Es decir, entonces ustedes pueden ir y llevar un producto. La gente no lo quiere, van a la quiebra. El que determina quién tiene el capital es el consumidor cuando decide ese bien que va a comprar. Y si no son buenos, quiebran. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima del promedio no va a pedir cortarla. Entonces, lo que hay que entender es que además la redistribución del ingreso por la cual ellos tanto claman, manga de resentidos, de penes cortos, de mentes cortas y gente fea, es básicamente un acto violento. La redistribución del ingreso, la justicia social es injusta. Tras el triunfo electoral de Miley, donde venció por más de 11 puntos al candidato oficialista Sergio Massa, el presidente López Obrador reaccionó así. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. La única doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de todo esto y sigue a la saga en todas sus redes sociales.